Es verdad que la situación del COVID nos ha complicado la historia. Paco tenía otras ideas todavía más interesantes, creo yo, pero la situación no permite desarrollarlas todas ellas. Sí que es verdad que, bueno, para este julio se ha concretado un curso que entiendo que es muy, muy interesante y nuestra humilde labor ha sido trabajar con Camelamos a adquirir y a través de videoconferencia con Paco para facilitar un poquito las instalaciones municipales que son las instalaciones del pueblo y que podáis todos y todas realizar este curso con los profesionales que vienen justo con Paco y poder disfrutar de esos cursos en la mejor forma posible. Desde la escuela, animaros a todos a disfrutar del curso y a aprender de todos, de todos, todo lo que podamos. Y le paso la palabra con el ciudadano. Bueno, yo soy Juan Carlos, el presidente de la asociación Camelamos a adquirir y nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto. Creemos que es un proyecto bonito, creemos que es un proyecto diverso y nosotros apostamos mucho por la diversidad, por conocernos, por que se nos conozca y conocernos entre todos. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Arrantería, elzę polyca, la cultura, la cultura,sto-escola, Música Escola, al Departamento de Diversidad, Instituto de Cultura Gitana y, como no, al tío Paco Suárez con sus hijos, a Sonacay, parte de los miembros de Sonacay que también van a impartir con nosotros estas clases. Y, bueno, yo estoy ilusionado y espero que todo esto sea un precedente para poder proseguir, ¿vale? Y animaros a todos a que disfrutéis este curso y que vaya todo bien. Ahora le paso la palabra a ti. Muy bien, buenos días. Encantado de conocer a todos. Ya desde ayer estoy encantado porque desde que llegué me encontré con personas maravillosas que nos han ayudado a que esto sea una realidad. En primer lugar, a la asociación, evidentemente, que ha puesto todo su empeño en que esto se produzca ya que es un punto de aproximación gracias a la música. Como yo siempre he dicho que la música sirve para dos cosas. Para unir al hombre con Dios, pero también unir al hombre con el hombre. Con lo que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Unirnos nosotros dentro de un estilo musical que es el flamenco y gracias a él sentir unas emociones que tal vez no hayamos sentido nunca porque el flamenco es un buen instrumento para las relaciones humanas. Entonces, agradecerle a Juan Carlos y a la dirección de la asociación que hayan apostado por este proyecto. Después también las gracias infinitas a Susana que nos ha ayudado en todo, que es una persona que trabaja incansablemente, que te da todo solucionado. Que si tienes el mínimo problema, ella enseguida lanza sus brazos y arregla todo el momento. Y allí cuando llegué a la Escuela de Música me quedé maravillado de unas instalaciones extraordinarias, pero las instalaciones no las hacen todos. Hay unas personas que están dentro de esas instalaciones que te ayudan también a que todo sea posible. Me encontré con Peñat, que ya lo conocía, que es el coordinador, por decirlo así, de la Escuela de Música, que siempre tan amable, siempre tan preocupado por que todo salga perfecto, ha estado ahí detrás de nosotros. Pero conocí personalmente también al director y tengo que deciros que la organización de este curso, desde que me mostró la escuela hasta que me enseñó las aulas, todo ha sido facilidades, todo ha sido el beneficio del curso para que salga bien. Y lo único que pido es que este curso que hoy empezamos sea el principio de unos cursos venideros, como bien ha dicho el concejal, es de un futuro, ya que esta escuela, estoy leyendo, creo, que se va a convertir en una escuela de arte más global, como más amplia. Y el flamenco tiene que estar presente. ¿Por qué tiene que estar el flamenco presente? Pues porque es un estilo que nos pertenece de norte a sur. O sea, parece ser que el flamenco solamente es de Andamucía, y no es verdad. Yo cuando vine por primera vez a Navarra, concretamente que hay un festival flamenco que se llama On Flamenco On Fire, allí durante cinco años he estado haciendo actividades de flamenco. Y yo me he encontrado con gitanos navarros que cantan tan bien o mejor que los andaluces. No hacía falta, como decía el eslogan de Flamenco On Fire, acercar el sur al norte o el norte a sur. Ya estamos suficientemente acercados, no hace falta. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que sabe hacer lo mismo que hay. Y ahora, cuando he conocido la inquietud que hay aquí también, en el País Vasco, por el flamenco, después de una colaboración preciosa que me llenó de orgullo, trabajar con el grupo Sonacay, que todos conocéis, y que dos de sus componentes están de profesores aquí hoy, mi colaboración en un disco que ellos han hecho precioso, que a mí me encanta, con una cosa muy importante para mí, y es que canta el flamenco con vuestro idioma, con su idioma, el idioma de aquí del País Vasco. Esto es la primera vez que se hace. Y estas cosas hay que aplaudirlas. Hay que aplaudirlas porque son pasos hacia adelante, dentro del arte, dentro de la música. Así que felicidades a Sonacay por su trabajo. Felicitaros también a vosotros por haber querido participar en este encuentro musical. Y estoy seguro que con los profesores que tenemos vamos a tener la suficiente cobertura como a aprender, para aprender flamenco. No hace falta que vaya en música, no haya que trabajar en partituras. Vamos a trabajar el oído, vamos a trabajar los estilos, vamos a trabajar... Y lo más importante de todo es que al final hagamos un combo, un ensamble flamenco, en el que todos toquemos con todos. Y este curso, como decía antes el señor concejal y el director, yo creo que debe ser el inicio de un curso que planifiquemos todos los años. Si no como una escuela dentro del verano, porque a lo mejor en julio parece ser que puede haber algunos problemas, reubicaciones, de gente que se va de vacaciones, etc. Tal vez habrá que programarlo en otras fechas, no lo discuto. Pero con el ánimo de que sea una cosa constante, que se traduzca en un hecho real todos los años, para que vosotros que sois alumnos del primero os podáis graduar dentro de poco en flamenco y podáis decir que sabéis tocar la guitarra, sabéis cantar, habéis aprendido a bailar o habéis aprendido a otros instrumentos como es la percusión o instrumentos sinfólicos que no tienen nada que ver con el flamenco hasta ahora, aunque ya tienen mucho que ver con la flauta, con el violín, con los cellos, etc. Así que animaros a todos a que participéis lo más ampliamente posible. No voy a tener una pega en cualquier cosa, yo estaré siempre dispuesto a recibiros para cualquier cosa que se os antoje y los profesores evidentemente están perfectamente cualificados para atender también vuestras necesidades. Ahora, cuando terminemos esta presentación, no nos movemos de aquí y vamos a explicaros precisamente cómo se va a desarrollar el curso. Perfecto, pues nada más por nuestra parte.